Autoridades de la Caja de Seguro Social y la Organización Panameña de Trasplante se reunieron con el propósito de reanudar estos procedimientos. Lo que estamos hablando con el señor director es de la reapertura de los programas de trasplante cuyo eje básico es la Caja de Seguro Social porque es donde se hacen los trasplantes. ¿Qué le quiero decir con esto? Que actualmente no estamos haciendo trasplante durante fallecidos, de lo que estamos conversando, pero sí gracias a la voluntad de la Caja de Seguro Social se ha iniciado el programa de trasplante renal de donantes vivos. Nosotros vamos a continuar trabajando y perfeccionando el sistema de trasplante de la Caja de Seguro Social. Por ello estamos insistiendo en la apertura de la Ciudad de la Salud ya que allá está contemplado el que se realicen todos los trasplantes ya que trasplantar es de la máxima complejidad en medicina. Sin embargo, no es suficiente trasplantar. Tenemos que desarrollar una potente acción preventiva para frenar esa epidemia de pacientes que se presentan con afectaciones de órganos blancos. Necesitamos desarrollar lo que serían las clínicas cardiometabólicas para detectar de forma temprana pequeñas alteraciones que nos permitan incidir y controlar la progresión de la enfermedad renal por hablar de una de las enfermedades que se atienden con la medicina de trasplante. Actualmente se han realizado 875 trasplantes renales, 375 de hígados y 3 de corazón. Caja de Seguro Social y 575 y 575 y 675 y 675 y 875 y 775